Oye, que el lunes se inaugura en la exposición de la que hablamos. ¿Te apetece venir conmigo? Ey, ¿qué pasa? Escúchame, planazo. Este sábado, tú y yo, concierto. Ya está. Adivina quién tiene. Dos entradas para el sábado. ¿Te vienes? Hola, que he estado en el concierto y he flipado. Y va a tu ciudad, o sea, que no te lo pierdas. Hazme caso. Tengo planazo para esta noche. Dos entradas para el teatro. ¿Te apetece? La cultura es segura. La cultura es segura. La cultura ilumina. La cultura ilumina. La cultura ilumina. Ilumina la cultura. Ilumina la cultura. Ilumina la cultura. ¿Vienes? ¿Te vienes? Vienes. Te estamos esperando. Te estamos esperando. La cultura. Ilumina la cultura. Ilumina la cultura. Elina la cultura. Gracias por ver el video